Buenas tardes, Tarey. Agradezco la oportunidad de estar en tu programa. Te saludo con mucho afecto y a tus radioescuchas. A tus órdenes. Gracias. Cuéntanos de qué trata esta encuesta y cuáles son los principales resultados en Oaxaca. Muy bien. Bueno, el Censo Nacional de Gobiernos Estatales nos ofrece un panorama muy amplio acerca de la gestión y desempeño de las instituciones públicas que conforman el gobierno del Estado. Me gustaría platicarte así rápidamente sobre algunos datos importantes que arroja este censo, y es que al 31 de diciembre de 2021, la Administración Pública Estatal estaba conformada por 84 instituciones, de estas 24 eran centralizadas y 61 para estatales. Respecto al personal que conformaba la Administración Pública Estatal, te puedo decir que eran un poco más de 37 mil personas, y el 57% eran hombres y el 43% mujeres. Entonces, tal como se aprecian estos dígitos, 37 mil 829 personas componían el personal que integra esas dependencias. Es correcto. Preguntarte sobre todo, ¿cómo se ha desempeñado el gobierno en tratándose del nivel de contrataciones del personal que falleció a causa de COVID-19? Bueno, te puedo comentar que el impacto del COVID-19 también estuvo presente en la Administración Pública Estatal, y en el 2021 fallecieron 99 personas, 85 eran hombres y 14 mujeres. La relación del personal es de 86% hombres y 14% mujeres. Sobre temas de trámites y de servicios, ¿qué es lo que pudiéramos destacar? Bueno, como es de conocimiento, las instituciones pues tienen la obligación de realizar trámites y servicios. Dentro de los más solicitados por la población están los de registro civil, que son distintos a las copias certificadas, el pago de impuesto de tenencia, la solicitud de copias certificadas de actas civiles, como son las actas de nacimiento, de matrimonio o de función, los trámites relacionados con el control vehicular y las licencias de conducir. Sobre los asuntos de transparencia, ¿cuántos expedientes se atendieron? Bueno, en la Administración Pública Estatal recibió un total de dos mil noventa y un solicitudes. De estas, 179 fueron de acceso a la información y 1912 de protección de datos personales. Es importante resaltar que el 100% de estas solicitudes se realizaron a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Un asunto también importante que nos llama poderosamente la atención a los ciudadanos es el control interno y el tema anticorrupción. ¿Qué encontraron ustedes? Sí, es muy importante este tema. Te puedo platicar que se recibieron durante el 2021 mil ciento sesenta y un denuncias por incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos. Asimismo, se iniciaron doscientas siete investigaciones por presunta responsabilidad de estas faltas administrativas. Y es importante recalcar que cuatrocientos treinta y tres servidores públicos de las instituciones de la administración fueron sancionados por alguna responsabilidad en la Comisión de Faltas Administrativas. Cocina, comedor nutricional, el programa de asistencia alimentaria y los desayunos escolares. Y estos oscilan entre ochenta y cinco mil a cinco mil beneficiarios por programa. Finalmente, quisiera tocar un tema que tiene que ver con la defensoría de oficio. ¿Por qué? Porque muchas personas sin ingresos, sin posibilidades de contratar un defensor particular acuden a esta instancia. ¿Qué es lo que tiene a disposición el gobierno local? Te comento sobre este tema que al cierre del dos mil veintiuno el gobierno contaba con cincuenta y dos unidades de defensorías públicas en todo el estado. Y es importante mencionar también que es para las personas que no pueden pagar un defensor privado. En dos mil veintiuno vieron atención a ochenta y tres mil asuntos y servicios solicitados. Y dentro de esos asuntos y servicios estuvieron involucradas noventa y dos mil personas físicas. Aprecio mucho Eunice que nos hayas tomado la comunicación para hablar con el auditorio de estado actual. Muchas gracias Tarey y solo recordarles que toda esta información está a mayor detalle en la página del INEGI que es www.inegi.org.mx. Muchísimas gracias. Gracias también. Saludo a la distancia. Es Eunice Cruz Díaz, jefa del Departamento de Estadística de Gobierno del INEGI con los resultados del Censo Nacional.